Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy estaré una partida muy chula y muy entretenida Jugando con la nueva skin de Shaquille O'Neal Que saldrá esta noche en la tienda La tendréis, ¿de acuerdo? Yo la tengo al acceso anticipado Gracias a Epic Games, y la verdad que está muy muy chula Vais a ver un gameplay con ella Así por ver si os gusta o no os gusta Y decidís comprarla o no, eso sí, si decidís comprarla Usad código de este y la tienda de Fortnite, ya sabéis que si llegamos A esos 1500 pedazos de seguidores en la tienda de Epic Cortearemos una Nintendo Switch para todos vosotros Así que no me quiero enrollar mucho, disfrutad de esta partida Y nos vemos mañana en el próximo directo Y esta noche en la plataforma morada, el enlace abajo en la descripción A partir de las 10, 10 y media hora de España Un besito, un abrazo, os quiero un montón Y hasta el próximo vídeo, adiós Esto es un atoristaje malísimo Pero por suerte tengo esta escopeta La cual me va a salir para eliminar a este ¡Ese Shaquille O'Neal como mola! Y estos son los puños A golpe de puñetazo Puño para aquí, puño para allá No es incómoda de jugar Es que la toma puñetazo y doble ¡Pum! ¡Uno, dos, tres! ¡Pum! Seguramente, chicos, este último mes Le vamos a estar dando más caña al modo reloj Porque me entretiene más ahora que este modo Ya me he cansado un poquito de las cosas de Iron Man Y por cambiar un poco el último mes Le vamos a dar más al otro modo Subiremos a un real allí Y luego seguiremos jugando también A lo mejor me pongo a jugar solo versus dúo Y esas cosas Para mejorar un poco Es que este modo ya me tiré un poco cansado El... Que no hay nada nuevo O sea, lo de Iron Man y tal Me encantó Ya lo viste que lo disfruté como un niño Pero... Desde mi punto de vista Ya me cansa el... Pues el no jugar con armas, ¿no? Al final se está volviendo un juego muy repetitivo Todo el rato O llevas eso... Esas armas que el juego quiere que lleves O no haces nada, ¿sabes? Y esto no me gusta Por eso siempre repito la misma ruta Y mismo todo Porque... Es lo que os he dicho en más de una ocasión, ¿no? O coges la... Mínimo... Mínimo el jetpack O literalmente no puedes ganar una partida O sea, es imposible A ver Vamos a ser sinceros Vamos a ser totalmente sinceros, ¿vale? Imposible no es ganar Sin el jetpack Pero... El jetpack te da una movilidad tan grande Que si no tienes el jetpack Y luchas contra alguien que tenga el jetpack Y... Tenga un mínimo conocimiento de saber moverse Te vas a la verga Por ejemplo, imaginemos que eso fue... No hubiese sido... Y este se va al coche Pero como tienes atascado ¡Puñetazo! ¡Ay, no! Ahora sí ¡Pum! 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 ¡Ay, se te va al coche! ¡Pum! ¡Pum! Además, jefe, me cansan ya los bots De verdad, en el otro modo no hay Nadie acaba de ver mis... ¡Ja! En acción Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Al fin y al cabo este juego ahora mismo es... Lleva guante de Iron Man Porque si no es muy difícil ganar Lleva la mochila Porque si no, no puedes escapar de los guantes de Iron Man Y poco más Se ha convertido literalmente en eso el juego Y pues ya, la verdad Estoy un poquito... No cansado Pero sí que estoy un poquito aburrido De tener todo el rato que hacer Lo que el juego quiera ¡Hola, Rubén! ¿Cómo estás, guapo? Pienso lo mismo Mola la skin Sí, la skin está muy guapa Los puños son de la skin, ¿vale? La mochila luego las enseño Tiene muchos estilos la skin La otra skin también Porque son dos skins La otra le puedes pintar La gorra Las gafas La chaqueta La capucha Le puedes pintar Y cambiar los colores Y los gestos son estos, ¿vale? Este es un gesto Y este es el otro Yo pensaba que Picno me lo iba a regalar Pero resulta que sí Pero no me han mandado ningún correo Por eso digo que es raro He entrado ahora al juego Y lo he visto Y por eso estoy dejando un poquito de lado Ya hemos subido a un real aquí Hemos conseguido el pico Estamos ya a punto también De conseguir la skin de Ranked Y quiero dejar de jugar un poquito Porque es lo que os estaba comentando antes No que me aburra ni nada Pero me cansa la misma mecánica Todo el rato O haces esa mecánica O estás muy por detrás de los enemigos Voy a bajar aquí Para pegarme contra este Voy a bajar aquí Voy a bajar aquí ¿Para ser el pingpartner difícil? No lo sé, la verdad No tengo ni la mame ni la idea Eso me lo dieron hacía un montón de años Contactan ellos A mí me aburre que no haya francotirador Ni nada de eso del estilo A ver, yo soy fan de los francotiradores Ya lo visteis ayer ¿Quién me dispara? Es un bot, pero me dispara a través del árbol ¿Esto es de Iron Man? Yo soy fan de los francotiradores Pero no soy fan de que te maten de una bala en la cabeza Eso no me gusta Y es mi arma favorita Ya lo visteis que la cogí ayer y todo el rato Había una hoja remolada en la gasolina Sí, pero no tenía mirilla Tiene torreta, no tengo escudo Se tira un búnker y todo ¿Por qué te piensas tú que estás en ranked? Palita torreta automática ¿Cómo me da, eh? No me desagrada la skin, no es nada incómoda de jugar Está muy bien Por grande que parezca está bien Vamos a ver cuánto queda exactamente para el evento Ahora mismo me quedo yo ahí Palita torreta, no es nada tanами Ah, sí, muchas gracias Ah, sí Me ocurre aquí tranquilito Sin prisa alguna ¿Qué pasa? ¿No has hecho caca? Te han tenido poco rato Ahora voy Ahora voy Dame un segundo Me van a matar Voy a acuantar este seto, chicos Ahora vengo He de abrir la puerta A la gala, chicos Tiene que hacer sus necesidades Ay, de verdad Vamos a ver Vamos a ver dónde está Este Ocho roto Vale Me tengo que alejar GG, chicos Menos mal Que es bobo Y no sabe volar Gira, 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 gira Ay Tío, ¿qué pasa? Ahora todo el mundo es Jesucristo en esta partida Todo el mundo me está dando balas en el aire, como quieren O sea, no tengo ni medalla ni nada Y van a por mí, lo loco, ¿eh? Bien, The King, ¿cómo estás, guapo? Estamos jodidos, ¿eh? No han dejado ni el cava de la jefa, ni nada ¿Qué pasa, compadre? ¿Quieres un concierto? ¿No? Vale, vale, venga, tranquilo, tío Estoy mirando por aquí si encuentro algo No le gustó mucho, ¿no? Vale, un cava Algo verde No tengo guantes de Iron Man, ¿eh, chicos? Eso es bastante jodido para mí, ¿eh? Voy a ir a la isla porque si se han pegado y se han dejado ahí unos guantes o algo, ¿eh? Pero sin guantes está complicado que gane No sé si conquistarla, tío Por si le da los guantes Ah, yo creo que sí Luego me curo con casa Que sí, lo voy a hacer, ¿eh? ¿Por qué tengo un cava con cero, tío? Pero este juego, ¿qué es? Pero, tío, ¿y esto? XD, ¿no? Muy XD, ¿no? Increíble, la verdad Wow Lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie, os lo digo Ojalá me diera los guantes Yo digo yo que ganar esta partida sin guantes va a ser muy complicado, ¿eh? Pero muy, muy, muy complicado, ¿eh? Tengo que encontrar algún loot de alguien con guantes O jugar en coche O esperar mi momento a que se peguen ellos Ok Hay 54 personas con coche El primero que dispara es a mí El del medallón a mí Es mi momento, chicos A chuparla Venga Era mi momento Venga Mi momento llegó, chicos Vale, el otro lo estoy viendo ya, justo GG 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 Se acaba de meter aquí abajo uno Ah, bueno Y el último tiene que ser un pinche bot GG He ganado sin corona, pensaba que tenía Y eso que va a tener gente con corona GG GG, chicos GG Ganando la primera partida con Shaggy O'Neill Artyaz 18 Z Van S Tot Kah Qu Gracias por ver el video